vale vamos a ver cómo empezaría yo yo la voy a intentar hacer con material 3 ya os había comentado que bueno que quizás es más estable esta opción vale la del material 2 no voy a exigir una a la otra vale con lo que queráis pero yo creo que aquí el ide funciona un poco mejor me da la sensación a lo mejor me equivoco pero tú fue una vez que tuvo al principio tocando lo ya volverá a hacer más pruebas vale nada mi aplicación no me complico esto ya lo sabemos todo voy a empezar con un proyecto nuevo cierro éste y voy a hacer un amago yo de cómo empezaría por ejemplo con eso con una calculadora venga aquí me ha creado vale vemos que los ejemplos que comenté al principio borraba todo esto no para empezar desde cero y no complicarnos con my application theme y surface vale pero bueno normalmente podéis trabajar ya directamente aquí dentro vale esto el my application theme me va a gestionar el cuando el móvil está en modo oscuro y cuando no por debajo y se puede configurar los colores que tiene por defecto bueno cuando acargue ahora en los ficheros donde los ficheros codlin donde están los recursos vale por hacer una estructura inicial tengo show background default preview voy a reciclar esto de aquí y voy a llamar aquí a una función app content por ejemplo o propiamente pues calculadora content vale una función que no tiene que no recibe parámetros y entonces al no recibir parámetros me vale para tener un preview no quiero show background quiero el show el interfaz de usuario para ver la pantalla entera y entonces lo voy a empezar a meter de primeras en una única función luego ya veré que hago con ella vamos a hacer lo que es la estructura principal show vale le voy a poner system ui vale esto es lo que me permite ver la pantalla entera este método no existe lo que voy a hacer reciclar este de aquí ponerle este nombre vale entonces ya tengo una estructura básica mantengo el tema y el surface que me lo crea vale esto ya profundizaremos en ello ahora simplemente dejo las opciones por defecto a partir desde ahí sólo voy a tener una única activity y dentro de ella ya voy a crear con compose así que no tengo que complicar más de cuestiones de crear activities de navegación ni nada voy a minimizar por aquí bueno lo que comentaba así que os vaya sonando aquí tenéis color theme type vale que es donde se definen los colores por defecto que vamos a tener vale el tema cada tema tiene su color primario secundario terciario esto por criterios de diseño vale estos colores son los que usa aquí my application theme el tema que te crea por defecto ya nos crea por defecto un tema con unos colores que puedo modificar ahí y está pensado para que esos colores primario secundario terciario ya los gestione él entonces los va a intercambiar en función del tema que tenga el sistema operativo para eso va el tema vale el surface aún no lo tengo muy claro en realidad algo de para también para el fondo y tal pero bueno ya lo veremos ehm filmax size vale esto es el sí el color de background mira me preguntabas por el color de fondo pues lo tienes aquí color es el de material theme color scheme background vale si me voy a material theme vamos a ver bueno esto dentro de las librerías lo gestiona quien maneja un esquema de colores que va a hacer una referencia local color scheme current al final va a ser una forma de acabar llamando a los que tienes definidos aquí vale my application theme está la función a la que llamo después me la crea aquí automáticamente y que es una función a la que se va a llamar en cada modificación del sistema se va a llamar y se va a pasar este parámetro booleano cambiado el sistema va a poner aquí un true o un false en función de si estamos en darte en temo oscuro vale y aquí ya hace referencias a los esquemas de colores bueno eso lo extrae todo por debajo vamos al contenido que lo que más nos interesa ahora es para empezar a trabajar es saber digamos lo que antes hacíamos con layout saber distribuir los elementos en la pantalla entonces como estructura inicial he creado esto bueno para bien debería meter igual el propio surface también aquí mete el my application theme y no el surface pero bueno nada voy a meter calculada content me voy a extraer de los temas que lo que me interesa ahora es distribuir elementos y aquí en esta función voy a ir visualizando lo que hago a ver cómo hacerlo típicamente el primer elemento con el que podemos distribuir cosas que la pantalla dentro de los básicos que hemos visto sería una columna porque porque vamos a usar la aplicación normalmente la mayor parte de aplicaciones las usas su primera opción es usarlas en vertical no el móvil normalmente lo usamos en vertical vamos a tomar esa asunción si no a lo mejor tendría sentido empezar por un elemento raíz row vale podemos ver ya veremos cómo crear opciones distintas distintas que respondan a eso al estado de la pantalla con los sensores pero de primeras parece una cosa básica podríamos limitar e incluso decirle que nuestra calculadora sea siempre en vertical entonces para mí tiene sentido empezar por una columna que es una columna lo que llama columna aquí cuidado con el que a veces si nos estábamos confundiendo con el significado de column y de row o sea column lo que aquí llama column es un llamamos lo distribuidor de elementos que los los con el contenido lo único que sirve es para que el contenido sea cosas que se apilan verticalmente entonces no necesariamente yo tengo que poner rows para crear filas al contrario lo que necesito para crear filas en el sentido general de lo que es una fila en lo que entendemos todos como filas es que estén dentro de una columna eso es lo que lo define como filas se entiende esto quiere decir yo quiero yo cuando hablo de que algo está de cargo son filas lo que define una fila es que tiene otra fila por encima y otra por debajo y yo bueno entendemos una fila es fila en función de que haya otras filas que lo conviertan en tal que haya otras filas antes entonces un column es un elemento que me sirve para que todos los elementos que liste dentro de esas llaves de ahí sean sus filas vale entonces cuidado con no nos liemos con porque se llame column porque parece puede interpretarse al revés entonces esto que me va a permitir que yo aquí por ejemplo puedo meter pues un text de primeras un elemento de texto porque pues voy a asumir que como una opción muy básica voy a asumir que mi display de la de la de la pantalla de la calculadora si cogemos aquí la calculadora de windows como ejemplo vale podéis intentar el año pasado me basé en esta para intentar hacer el diseño que hice que creo que se parece bastante tenéis uno hecho pero está claro con con sale y auto la vieja usanza entonces por ejemplo bueno me voy a saltarme la parte del menú porque esta parte de aquí en todo caso la meteríamos con una toolbar después con una barra la clásica barra de móvil vale y eso nos lo va a crear ya lo veremos scaffold es que fondes literalmente significan damio y es un elemento de compose una función de compose que sirve para crear la estructura básica de una aplicación que siempre tiene por algún lado una barra de menú vale entonces ahora me la voy a saltar y me voy a centrarlo aquí de aquí dentro y voy a empezar por este elemento de aquí vale un elemento y esto es básicamente un elemento de texto muy grande que va de lado a lado pues yo tengo una columna y aquí tengo la primera fila y la primera fila que es necesito un row no porque esto con un texto ya me llega esto es un texto entonces por ejemplo yo voy a meter un texto por defecto le voy a poner un texto cero vale para que tenga para que se vea algo y le voy a pasar un modifier por ejemplo para ocupar todo el ancho porque porque está calculadora aquí ocupa el ancho del agua al agua entonces ya tendría la primera fila hay algo que hice mal de todas maneras parece text anotated string que me estaba olvidando estoy pasando el modifier y el texto algo hago mal que text tiene que ser pero pensé que al ponerle el anotado ya lo entendería como no o sea pensé que el error me lo daría aquí por ponerle la anotación text lo raro es que me pille text con esto y me dé el error bueno claro es que la anotación es sólo para mejorar la legibilidad bueno no porque se compila nada que me llamó la atención donde detectó el error nada más pero y ahora no sé por qué me está rodeando esto así de manera extraña pero parece que ya lo pilla bueno vamos a empezar a irlo visualizando y ahora siguiente fila que tengo por aquí vale la siguiente fila por ejemplo tengo una lista de seis botones vale voy a basarme en este diseño aunque luego no implementemos todas sus funcionalidades porque implementar todo lo que hay aquí es una aliada importante en cuanto a lógica de negocio vale las memorias y todo pero por ejemplo si quisiera hacer esto ahora que tengo aquí cinco elementos no seis elementos perdón estos seis elementos cada uno podría ser un elemento de texto o un botón porque bueno en principio es algo en lo que hago clic puedo usar botones vale tengo seis botones la cuestión es estos seis botones quiero que uno esté a la derecha del otro están apilados horizontalmente igual que column nos permitía apilar cosas verticalmente y en función de eso todo lo que he visto aquí son filas pues a ver antes de nada para hacer una prueba más yo podría meter aquí cualquier cosa puedo meter una box voy a crear una box básica solo para repasar vale vamos a ver box y dentro de esta box voy a meter otro texto que ponga fila 2 dentro de box y supongo que por defecto se pondrá igual a la izquierda a la derecha y aquí puedo meter otro texto vale fila 3 bueno y venga y una fila 4 y una row y esta row le pongo también un texto y fila 5 vale vamos a ver que pasa para ir viendo como se va comportando vale tenemos fila 2 pero que está dentro de un box fila 3, fila 4, fila 5 vemos que no hay diferencia porque aquí uso un row y aquí pongo el text directamente por ahora ahora ¿cuál es la diferencia? ¿por qué puedo usar una cosa u otra? aquí tengo textos directamente apilados y todo esto me lo pone uno debajo del otro porque está dentro de column vale si yo comentara esto yo comento la columna ¿qué pasaría? ¿eh? lo va a superponer todo vale lo que hace que uno esté debajo del otro es que los colocamos en el contenido de una column si no yo listo una serie de elementos directamente sin más y entre ellos no hay una forma no saben cómo posicionarse se colocan todos arriba a la izquierda uno encima del otro ¿vale? entonces yo vuelvo a la column porque quiero filas vamos haciendo avances ahora vale ahora bien dentro de esas filas que estoy poniendo puedo usar distintos elementos decía en el segundo elemento yo quiero apilar cosas pero en vez de verticalmente horizontalmente ¿vale? igual que tengo aquí este text dentro como fila 5 yo podría tener una fila 6 aquí y veamos la diferencia ¿cuál es la diferencia entre ponerlo aquí y ponerlo aquí? paraos a pensarlo debería entenderse ya si lo pongo aquí yo tengo la fila 6 sin más como vimos hasta ahora apilada en la columna ¿vale? pero y si lo pongo dentro debería ponerlo no, no se sobreescribe estoy dentro de un row un row apila horizontalmente fila 6 va a aparecer al lado de fila 5 esto ¿por qué le di? le di sin querer es que le di a ejecutar esta vez bueno, pero aquí lo vemos ¿vale? ya me lo ha actualizado fila 5, fila 6 ¿está claro hasta aquí? a ver esta sí que ha sido así como a veces digo tiramos palante y nos lo creemos lo que he explicado hasta ahora sí debería entenderse completamente y bien y si no paradme y le damos las vueltas que haga falta ¿vale? es el momento ok entonces ¿cómo hacemos? cierro esto ¿cómo hacemos lo que estábamos haciendo de la calculadora aquí de estos 6 elementos? pues quiero de segundo una fila tenía un primero un texto pero no necesito meterlo dentro de una fila porque solo tiene un elemento sería una fila de un solo elemento entonces la fila ya no cumple su función la fila es para pilar elementos horizontalmente si solo pilo 1 pongo directamente S ahora bien aquí ya no entonces aquí yo puedo tener el elemento ¿cómo se llama aquí? tenemos el MC primero ¿vale? el MC el MR MR y tengo pues decíamos 6 3, 4, 5, 6 el siguiente es el M más M menos MS M más M menos MS y el otro esto es un M no sé qué pone ahí si le doy pues con un simbolito es que esto genera un desplegable vale habría que ver cómo hacer con eso encima ahí se complica más la historia pero bueno da igual pues le pongo algún símbolo que se parezca el burruñito ahora no nos paramos a buscar símbolos ¿vale? tengo todo no me he saltado uno no eran 6 MC MR MC MR M más M menos ah me falta el MS me lo cargué en algún momento vale por ejemplo así venga vamos a refrescar vale y los vemos que nos lo pone uno al lado del otro ¿vale? ¿pero qué pasa? bueno aquí tenemos un pequeño problema ¿por qué? porque no se distingue que son textos distintos por otro lado tendría sentido meterlos dentro de un button ¿vale? para que sean clicables yo puedo hacer button el button automáticamente ya me va a definir un atributo on click de manera que yo aquí voy a poder después a posteriori definir su comportamiento ¿vale? lo puedo dejar ahora con el to do queda pendiente de hacer pero este texto lo puedo meter dentro de un button por ejemplo ¿vale? vamos a ver cómo cambia bien ahora ya button lo que hace es que además me añade ya un montón de diseño gráfico ¿vale? button ya por debajo tiene el diseño gráfico típicamente asociado para esto está lo de material design ¿no? nosotros cuando en una aplicación vemos un texto un botón en una caja de texto ya sea en rojo en azul estilizado como queramos no en cualquier texto se nos ocurre pulsar encima ¿no? pulsamos encima de aquello que reconocemos que es un botón ¿y por qué reconocemos que es un botón? esto no es que los botones tengan que ser siempre igual ¿no? esto es porque el uso habitual nos ha acostumbrado a que es un botón y que no porque un botón tiene unos criterios de diseño habituales que sea redondeado unos colores típicamente ese es el botón típico de Android se le puede cambiar el color se pueden hacer las cosas si yo meto un texto sin más a lo mejor al usuario no se le ocurra hacer clic entonces volvemos a lo de los criterios de diseño para esto sistema para darnos unas recomendaciones de no hagas cualquier cosa clicable y lo llames botón un botón debe parecerse a un botón ¿vale? entonces tiene sentido a lo mejor usar botón esto ya todo lo matizaremos se puede hacer cualquier elemento clicable ¿vale? y en este caso como es una calculadora y por su naturaleza en la calculadora ya sabemos que son botones este criterio de diseño puede cambiarse y puedo hacer uno muy personalizado ¿vale? pero bueno lo más básico pues tengo un botón así y todos los demás elementos los metería también en botones ¿vale? ahora voy a pasar del botón para explicar otra cosa que es más la de diseño para que me sea más sencillo lo que yo quiero ¿vale? vamos a asumir que lo hago con text y luego ya le pondré que sean clicables ¿vale? no es que lo recomiende simplemente es porque me sirve para distribuir elementos yo a vosotros a estas alturas empezaría porque lo que vaya a ser clicable lo metería en un botón que es lo normal y modificaría ese botón bien aquí empiezo a ver aquí hay dos una cuestión ya estos elementos están distribuidos en la calculadora que quiere imitar homogéneamente con el tamaño que tiene la calculadora van de lado a lado y además fijaos es responsive bueno aquí es demasiado responsive pero entre aquí y aquí vemos que siempre está este pegado a la derecha este pegado a la izquierda aquí me los ha apilado todos a la izquierda ¿no? ¿cómo consigo ese comportamiento? ¿alguna idea? aplicándole repartir el espacio ¿vale? correcto reparto el espacio ¿dónde lo reparto? eso va a ser un atributo de la fila porque quiero distribuir el espacio de la fila no es que quiera poner una posición concreta para cada uno de los textos es que quiero que la fila se encargue de distribuir los textos de una manera concreta ¿vale? podría tener el mismo comportamiento especificándole píxeles de dónde está cada texto que creo que se puede pero no tiene sentido porque entonces si cambia una pantalla ya no vas a responder siempre igual bueno en términos relativos supongo que se podría hacer supongo que le puedo poner porcentajes de dónde están y que me salga lo mismo pero hay una manera más rápida que es dándole directamente un atributo específico a row row tiene un atributo para esto que es la arrangement ¿no? el horizontal arrangement ¿vale? row solo tiene horizontal arrangement column solo tiene vertical arrangement igual que tienen lo contrario en alineación horizontal arrangement habíamos visto esto lo había comentado ya que en algún que le podemos poner dentro de arrangement punto space space between no espera no lo estoy diciendo mal a ver lo estoy diciendo mal no es esto lo que quiero no no pero este es de hecho Ángel me ha respondido con el error que te corregí al otro día pero vamos a ver por qué me viene el pelo por ejemplo space between que va a ver y vamos a ver qué pasa esto sería más bien con pesos ¿te acuerdas que lo hablábamos? porque el problema es que ahora me va a meter espacios dentro en medio y no quiero espacios quiero que el botón ocupe todo el espacio no quiero espacio entre botones esto me va a generar espacio entre botones debería ¿qué ha pasado? ¿o no? parece parecería que sí pero que se utilizó y no hizo nada igual le estoy ¡ah! vale no, no se está ejecutando está fallando por algo a ver quién detecta por qué dentro de la row está distribuyendo lo está haciendo bien lo que le hemos pedido lo que no le metiste que ocupe todo el ancho efectivamente le estoy diciendo que la fila todos estos elementos distribuye su espacio homogéneamente pero claro el problema es que la row por defecto ocupa el espacio de sus elementos con lo cual si distribuyo el espacio como me da la gana ya no hay ningún espacio porque ya ocupa todo necesito primero ocupar todo el espacio ¿cómo ocupo todo el espacio? y aquí vemos la diferencia entre esto que es un atributo directamente de row y el uso de modifiers para ocupar todo un espacio el espacio me lo deja el elemento padre el elemento y yo para relacionarme para recibir a ver un elemento no se comporta igual dependiendo dentro de donde esté esto es lo que aquí es la gran esto es lo que es la es difícil de entender porque está hecho y está hecho de una manera que me parece fascinante que es lo de los modifiers o sea para esto necesito un modifier ¿por qué necesito un modifier? porque hay ciertas cosas como ocupar todo el espacio que solo tienen sentido cuando hay un espacio que te lo deja el elemento padre yo pongo una row directamente bueno directamente también porque ahí tomaría la pantalla ¿en qué caso no tendría sentido una row ocupar todo el chivo? bueno es que ese atributo en concreto siempre lo vamos a tener yo creo en este caso y aún así es de modifier me metí en un jardín con esa explicación vamos a lo práctico voy a poner un modifier aquí igual a modifier punto fillmax size vale por ahora o fillmax width que ocupe sí que ocupe todo el ancho ¿vale? y coma vale este modificador es el que va a hacer que la fila ocupe todo el espacio si actualizo ahora va a ocupar todo el espacio y voy a tener el efecto que quiero o no ¿sí? yo creo que aún le falta una cosa yo creo ah pues sí ahora me he ido déjame a ver me faltaba pensaba que me faltaba el fillmax size del column porque la columna no pero esto lo fuerza en este caso una fila ya lo fuerza en el padre para mí tenía sentido pensar que la columna quiero que ocupe toda la pantalla entonces yo le pondría un fillmax size por si acaso ahí pero vamos a dejarlo sin poner para ver cuando cuando deja de funcionar a ver si detectamos errores vale pero ya se acerca otra cosa el cero está pegado a la derecha ¿no? ¿cómo lo pegamos a la derecha? a la derecha pues también dándole que ocupe todo el espacio y poniéndole la dimensión al final todo el espacio ya todo el espacio ya lo tiene ¿vale? y text ya tiene un pero cuidado con esto text tiene el atributo text align ojo simplemente que entendamos lo que está pasando lo lógico es hacerlo así end text align punto end aquí lo que estoy haciendo es que el texto ocupa toda la fila y el texto dentro del elemento text es que cuidado por eso va la semántica ¿vale? text realmente es una caja de texto claro entonces lo que estoy saliendo no, no yo creo que es lo más correcto yo no lo metería dentro de una box para esto yo hago que el texto ocupe todo y el lo único el problema es el problema es que incluso cuando yo lo explico me siento idiota porque estoy hablando del texto dentro del texto pero entendemos lo que quiero decir ¿no? el atributo que es propiamente el texto dentro de lo que es la vista caja de texto vale es lo mismo que pasaba antes con las columnas y las filas que nos confundían por eso por la semántica entonces vale ya lo tengo ahí y además le podré poner y aquí creo que será con el bueno aquí ya text tiene un text style que aquí no controlo mucho para ponerle un tamaño de... alguien jugó a cambiarle el tamaño a esto text size font size correcto me estaba saltando la coma que metí un vale font size pues lo voy a poner 30 SPs correcto importo los SPs recordamos porque usábamos SPs para fuentes ¿no? vale nadie lo recuerda que se ajusta a cada pantalla serían los DPS esto va un paso más allá a ver tenemos PX que son píxeles literalmente y teníamos DPS ¿alguien recuerda lo que eran los DPS antes de nada? display point density independent pixel por algún motivo se saltan la i se pueden llamar DPS o DPS o DPI me parece según pero bueno normalmente aquí se llaman DPS vale píxeles independientes de la pantalla esto es por la densidad de la pantalla si yo lo pongo en píxeles literalmente y hago una cosa en un teléfono de hace 20 años con poca densidad que se ve bien lo abro en un teléfono de hoy en día con muchísimos píxeles y se ve súper pequeñito entonces por eso se inventan los píxeles independientes de la pantalla estos son píxeles normalizados yo le pongo un tamaño que sería el que tendría en una pantalla de pocos píxeles de hace años y automáticamente me lo escala me convierte esos píxeles independientes en muchos más píxeles realmente para que se vea un tamaño adecuado ¿se entiende la idea? ¿sí? entonces normalmente a no ser que quiera a no ser para cosas muy específicas que yo creo que ninguna dudo tengo mis no tengo claro para qué se usaría hoy en día píxeles creo que píxeles se mantiene solo por darte la posibilidad de un control más de bajo nivel estricto y por historia pero lo normal es que todo lo manejemos en DPS todo lo visual ahora los textos se ponen en SPS ¿por qué? porque los textos no solo se adaptan a la densidad de la pantalla se le adaptan también a la configuración del sistema operativo cuando el abuelo tiene el móvil con el texto súper grande para poder verlo porque ve mal vale los SPS se le van a adaptar si lo ponemos el tamaño del texto en DPS no se se adaptaría a densidades distintas pero no a la configuración que puedes hacer en configuración de Android ¿se entiende? vendría por tamaño de texto de letras ¿cómo? vendría por tamaño por defecto será un ah, cuando defines los SPS sí, el que le pones sería el de normal digo que si le pos DP en vez de SP vendría por tamaño por defecto ah, claro si le pos DP en lugar de SP de SPS puedes probarlo se detecta de salvo raro avisaderme y luego vas a configuración cambia esa configuración o tamaño de letra por defecto do sistema aún más grande a otras cosas do sistema sí que va a cambiar o mejor no menú no desplegado o mejor cuando se abra o teclado sí que va a ser más grande pero en la tu aplicación vais a ocupar el mismo tamaño de ese xeito falo coherente con sistema ¿entendido? bien vale, bueno nos vamos acercando me sigue quedando pequeño esto, lógicamente vale me voy a 60 por ejemplo ya se empieza a parecer un poco más vale más o menos ya he comentado lo básico ahora un detalle lo dejo aquí os dejo que os peleéis a partir de aquí fijaos lo mismo que hice ah no perdón una cosa me falta una cosa aquí space between me da un comportamiento que sí que parece el correcto ¿cuál es el problema y por qué no quiero esto? primero ¿por qué no quiero? a ver si os ocurre ¿por qué digo que esta no es la solución adecuada que yo quiero? vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre lo que acabo de hacer con los emes y esto? el botón del extremo queda muy pegado claro bueno pero eso también lo podría solucionar con space around y aún así quiero ir más allá vamos a hacer esto vale así ya se parece más ¿no? vale a ver ¿habemos alguna diferencia pese a todo? ya os dije que creo que no creo no no lo haría así y no es así ¿qué es lo que está mal? vale fijaos en esto cuando paso el cursor por encima y a ver si se os ocurre que está mal aquí el botón si yo hago clic aquí no haría clic en nada el botón es solo esto yo no quiero esto fíjate que esto es distinto yo aquí acabo un botón y llego al otro botón y si amplio el tamaño el botón es más grande es más la accesibilidad es mejor así es más fácil pulsar el botón aquí tengo que atinar justo entre estos píxeles para hacer el botón si pulso aquí al lado no lo estoy pulsando cuidado con eso el space around lo que nos nos mete automáticamente espacio vacío a los lados no nos extiende los botones yo lo que quiero es cambiar el tamaño de los botones adaptándolo al espacio que tiene yo lo hice como un padre como un padre a cada historia ah vale cambiaste vale pero ahí lo que estás haciendo es poniéndole un tamaño los botones van a seguir sin ser responsive la fila va a ser responsive los botones no tus botones van a tener el mismo tamaño y cuando muevas la pantalla lo que vas a generar espacio dentro de ellos ¿cómo hago para que no se genere espacio dentro de ellos sino que el botón se adapte todos los botones se adapten y entre todos siempre ocupen toda la fila todo lo que lleva space mete espacio igual weight ¿eh? hay uno que es igual weight así que es igual tamaño entonces ocupan todo no sabéis yo le iba a poner un weight a cada uno pero si hay un equal weight mejor perfecto pues sí eso tiene sentido que lo haya para ahorrarnos le podríamos poner un peso a cada uno igual pero y eso es un arrangement supongo también o es una alineación o que caray esto es a ver weight no pero y ¿cómo es la línea completa? pero ¿en qué atributo? en mayúscula minúscula a ver ¿así? ya el problema es el pero esto es una constante dentro de algo el problema es de qué pero vamos a buscar un ejemplo rápido que esto supongo que Google nos lo enseñará a ver Android Compose lo voy a buscar para Column que típicamente se encuentra más para Column y será igual si lo tiene el rol lo tiene que tener Column Column Equal Equal Weight a ver que me sale Weight in Jetpack Compose Compose Modifier será un modifier de la columna Modifier Weight no 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 aquí me dice que lo haga poniéndole un peso a cada una fijaos aquí tenemos que la segunda ocupa el doble de peso que la primera porque tenemos dos columnas dentro de una fila entonces dos elementos Column ¿se entiende este ejemplo? pues no sé que no sé que viste pero me da que no a ver no encuentro nada que se llame así vale que puede ser que alguien personalizara un yo lo encontré en la página de de Android y me me mandaron de la había un enlace de Arrangement Visualization Arrangement igual si alguien lo encuentra se valorará positivamente que esto no lo sabía Equal Weight distribuir homogéneamente en inglés se dice alguna manera en concreto que no sea Equal Weight All Elements a ver si de alguna manera no pero yo creo que se va igual stackoverflow lista de modifiers no yo pues me parece raro que no parezca este es el mismo sí y aquí aprovecha a ver ahí que piso ahí igual lo tienes ahí es una imagen a ver un momento voy a aprovechar para colaros un poco de cositas de gravel vamos a hacer una hipótesis como has encontrado esa imagen que tampoco yo la he localizado no creo porque me parece raro que no encuentre nada de eso pero pero que ahora vemos mandamela por el aula virtual que si lo pongo lo hago aquí decía vamos a probar una cosa supongamos que igual es porque no tengo la última versión a lo mejor de Compose o de Kotlin vamos a venirnos aquí y por ejemplo voy a actualizar librerías porque típicamente fijaos todas esas que salen en amarillo ya me está recomendando he entrado en el buildgradel del módulo primero las dependencias aquí cuando están en AshyWarnings me sugieren hacer cambios por ejemplo el core de Android lo puedo cambiar de la 1.7 a la 1.9 le digo que si voy a actualizar todas vale el ciclo de vida al 2.5.1 Activity Compose a 1.6.1 bueno ahí se cambian cosas la versión de Compose fijaos está en una constante tendría que cambiar esta constante aquí estamos con Compose 1.1 estamos usando Compose 1.1.1 por defecto en el template pero me sugiere irme a la 1.3.0 pues me voy a la 1.3.0 pero aquí como cambiaría esto necesito una tengo que irme a esta variable y esta variable típicamente va a estar en el otro buildgradel vale como estoy seguro pues busco aquí está Compose Version vale que es 1.1.1 y me decía que podía irme a la 1.3.0 venga vamos a probar primero eso entonces escribo directamente aquí 3.0 que más vuelvo aquí y vale material eso es lo que no me gusta de la de material 3 está usando una alfa alfa 0.2 y me bueno y me manda otra alfa o preferiría quedarme con una rc pero bueno no sé si me permite otros cambios aquí no me apetece pasarme tanto pero bueno bueno vamos mejor de estar en una alfa vieja a una alfa nueva pues me voy a la alfa nueva vale parece que tengo todas estas no están todavía porque tiene que sincronizar el otro fichero siempre que modifiquéis algo en el gradle debería salir aquí la barra de sincronizar sincronizo pero que estás haciendo ahora porque tengo una rosa se quere de eso o porque estás haciendo esto estoy no haciendo por si porque porque aproveitéi para colárvolo ahí por si acaso esto es algo que apareceu nunha versión de de Compose posterior a que estábamos usando entonces que fixen fun a ver que librería estoy usando bien que estoy usando estaba usando librería a versión de Compose 1.1.1 eh suscrireme xa que puedo acceder a 1.3 que seguramente puede meter una mayor se busco por google y tal pero aunque me dio xa oide automáticamente suscrireme a 1.3 o mayor meto a 1.3 esto aparece porque meter una versión superior a ver a ver pareceme raro que no me aparezca en google que no me le ve sea una y si no te valoro le das al peso de la 1 eh cualquiera da igual mientras sea el mismo en este caso lo que queremos es que sea el mismo para todos por poner algo para que tenga sentido yo le pondría 1 porque me parece pues el número más sencillo simplemente podéis irlo haciendo si no ah pero no vale no ya actualizo y esto sigue sin aparecer por si acaso puedo hacer por si es cosa del IDE aquí el intentar autocompletar pero no no lo pilla podría intentar construir pero me imagino que me dará un error aquí puedo venirme a la librería aquí a arrange ah bueno no perdón aquí hay otro problema fijaos al ejecutar igual os pasa esto a veces cuando actualicéis librerías vale aquí está dando un problema ya en la compilación que si tiramos para arriba y leemos pues es una turra pero arriba de todo ya me va a comentar lo que pasa lo que pasa es la dependencia 1.3 requiere librerías y aplicaciones que dependen para su compilación de la versión 33 vamos que tengo que usar la versión 33 de la API y me dice actualmente estás compilando con la 32 ¿cómo cambiamos esto? esto más o menos sí que lo voy a comentar alguna vez también en el Bill Gradle aquí arriba de todo tengo la versión de compilación pero fijaros que ya me detecta un error aquí me dice que no estás targeting que no estoy digamos compilando que la versión de destino ideal no es la no es la última y no es la y que necesito otra y me dice actualizarla a la 33 pues actualizo la 33 vale y automáticamente me dice si lo vas a hacer para la 33 tienes que compilar con la 33 correjo también el error aquí vale y vuelvo a sincronizar aquí lo hice con text pero para que fuera más sencillo ver la distribución de row yo utilizaría probablemente un botón para conseguir el efecto que hay en otra calculadora que sí lo que se llama el efecto la ah bueno a ese no bueno ese no tiene sentido porque se responde al cursor no pero vamos a ver espera mientras esto carga tú te refieres a esto sí pero ten en cuenta que esto es porque yo estoy pasando el cursor del ratón en Android tú no hay una manera de pasar el cursor o pulsas o no pulsas no puedes arrastrar el dedo bueno puedes arrastrar el dedo pero no sé a ver ahora lo vemos muy te funcionaría si conectases un ratón a móvil pero vale ese caso creo que te me ha sentido pensar en que arrastro eso dedo que en eso pero sí a ver está bien visto pero es raro igual ni se crea en una práctica no se fai ni con tablets no ten mucho sentido pensar hay que no fai con tablets hombre pues hay estos que son montables que puede ser tablet o ordenador pero pero fai se creo decir se posible hay cosas que se fán porque podemos pero porque somos unos nerds bueno no se digo que no bueno sí podría realizarse ese caso pero es como muy específico para que se nos va un poco de currículum yo creo vale entonces no lo hemos conseguido vale pero de paso pero bueno hemos actualizado librerías si alguien quiere irse un poco más allá bueno voy a ver si ejecuta de todas maneras por si hay que corregir algo más igualmente o si ya me da este error en concreto o si me da otro vale vale tengo y no ahora ya me da un error aquí en código así que entiendo que las librerías las dependencias están todas bien el problema es este así que este arrangement parece que no existe ¿cómo lo solucionaría? ya digo si alguien lo encuentra o lo soluciona en algún momento genial sería fascinante porque la verdad nos ahorraría varias líneas lo podríamos meter en uno y tiene sentido la verdad tendría sentido que eso exista hasta donde yo sé yo lo que puedo es meterle aquí un peso weight vale con modifier vale de pues por ejemplo le voy a poner un peso uno a cada una porque lo que quiero es que todas se ocupen lo mismo copio esto claro todas tienen que tener el mismo peso porque es con respecto a los otros elementos vale y ahora vamos a probar otra vez voy a quitar los espacios con el auto tabulado y vamos a ver si se ve mejor lo ha hecho ahí está se consigue que los botones ocupan ahora todo el espacio no hay espacio entre ellos yo cuando hago click con lo que tenía antes yo podía hacer click en el espacio ahora los botones se van a adaptar a la pantalla y van a ocupar entre los 5 todos el mismo espacio y todos todo el espacio que queda yo quitaría el padding porque vamos a para hacerlo lo más responsive posible esto mismo que acabo de hacer en una fila lo tenéis que hacer con todas las filas de la columna y entonces la pantalla va a adaptarse a ver meterle un cierto padding puede tener sentido pero ya jugaría con eso cuando tenga la distribución un final para ver si es necesario o no un padding va a hacer que haya un tamaño mínimo posible pero bueno vamos a rematar con esto vale pero ahora porque se me funciona a mí debe ser que tengo algo más a ver una cosa aquí me falta otra cosa ahora dos detalles importantes y ya os lo dejo aquí por dónde tirar ahora se entiende que la misma distribución que he hecho dentro de una column dentro de una row se puede hacer dentro de un column ahora mismo tengo los elementos pegados arriba ¿no? yo quiero que a lo mejor esto también tenga una altura que se adapte o sea que pase esto pero para eso tengo que poner todas las filas y todas ellas con el mismo peso vale ahora mismo solo tengo dos filas tendría que crear el resto de filas anidadas igual que tengo este text y un row ahora tengo dos filas una es el text y otra es el row sigo poniendo todas las filas y a todas ellas les pondría el mismo peso bueno el mismo no porque esto de arriba aquí no preocupes más espacio pero el resto sí estas filas todas más o menos igual está un poco menos bueno lo podéis hacer igual vale todas estas van a tener el mismo peso y a lo mejor la fila de arriba pues ya no ya tiene un poco más y también sería interesante que tuviera un mínimo porque desde aquí no baja pero eso ya más adelante entonces misma lógica aplicada y luego que estos botones también se podría centrar el texto pero eso ya es sencillo es lo mismo que aquí el text align al center vale lo dejo por aquí entonces